The Crown, la exitosa serie de Netflix sobre la familia real británica, está rodando su sexta temporada y se conocieron las primeras imágenes sobre cómo fue el primer encuentro entre el príncipe Guillermo y la entonces desconocida Kate Middleton. Se hicieron amigos en su primer año antes de que el romance floreciera después de que William viera a Kate Middleton pavonearse en un desfile de modas de caridad con un vestido transparente. Se graduaron en 2005 y William le propuso matrimonio cinco años después. ¿Quiénes son los actores detrás de Kate Middleton y el príncipe William Ed McVeigh? Es un actor muy reconocido y será quien le dé vida al príncipe William en The Crown. El joven ya tiene experiencia en el mundo de la actuación aunque este sería su primer papel importante. Se cree que la última temporada de la serie de Netflix se centrará en el tiempo de William en la Universidad de Sant'Andreus, donde conoció a su esposa Kate Middleton, ahora la princesa de Gales. Por su parte, Meg Bellamy, de 19 años, es una actriz que todavía se encuentra estudiando actuación y que se presentó al casting sin tener ninguna experiencia profesional. Sin embargo, eso no fue un impedimento y consiguió el papel de Kate Middleton. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!